bien chicos pues nada bienvenidos al directo bienvenidos a este maravilloso y ahora eso se lo da un forbidden west bueno de horas o se lo da uno sería ahora hizo un forbidden west y ya está el día 9 del 4 9 de abril a pocos días de mi cumple a las 2 muy tarde las 2 y 20 de la mañana sesión 16 aquí en youtube no sé qué episodio será porque en youtube lo subimos por capítulo de entre 45 minutos y una hora y cuarto aproximadamente son los que duran en este caso si no me equivoco haremos una horita de vídeo básicamente llevamos ya 11 minutos de directo aunque sabéis que aquí empezamos un poquito más tarde por el tema de de youtube para hacer contenido más específico para ese plataforma así que nada vale vamos a ver a ver misiones principal una fisura en el su en el cielo tenemos sería un nivel hombre el señor andrew qué tal hermano cómo estás bienvenido querido hermano andrew darle un abrazo a la hermana raspita de mi parte la fisura en el cielo bueno vamos a directamente a las tal bien bien pues mira estoy agotado tío lo acabo de comentar ahora mismo me levanté a las ocho y media llevé a los niños al colegio vine de regreso me fui a la tienda de animales pillé pienso para mis bichos que tengo un montón aquí de bichos bajé me dé una me hace un poco me fui a trabajar y he llegado hace una hora y 24 minutos a las llegado a las unas de la noche o sea que estoy que no sé cómo estoy de pie pero digo bueno como ya mañana no se madruga mañana puedo dormir un par de orillas madre cuando me hago una hora de aló y tal y hoy ya está de alguna horita y bueno joder hacía un chaval madre mía hostia con fluye esto no hostia que hemos hace hace ti un mogollón de tiempo que no juego básicamente desde el último directo y no y no y se el el la y el movimiento de la imagen Me ha hecho sentir Como cuando puse la Play 5 La primera vez, en las 60 FPS Como que te ¿Sabes? Te hacía sentir una cosa rara Una cosa, no sé, tío, que fuerte, tío Vale, dice, reúnete con... ¿Este quién es? Wow, chaval, como... ¡Madre mía! Bueno, comillo ligero Esto... Desbloqueo parcial Los desbloqueos par... Los desbloqueos par... Los desbloqueos parciales Por lo que yo he estado... He visto O que os recuerde Son bloqueos temporales Para poder desbloquear la máquina Ahora necesitas... Necesitas... Este... Esta está... Necesitas sabotear otra historia, tío Entonces... Podré... Voy a intentar desbloquearla Si no me pilla Vale, 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 vale Venga, 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 venga Me ve, me ve, no me vean No me vean, no me vean Bien, 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 bien Vamos, vamos, vamos No No puedo desbloquear No, 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 no Bien Ya ves que te ha visto de lleno Pues yo creí que sí que podíamos... Vale, hay que... Vale, no puedo Vale, me tiene... Me tiene... Me tiene... Me tiene... Vamos No hay... Vamos a intentar quitarlo del medio Vale, a ver si... Aquí me voy a quedar Voy a desaparecer un momento Yo creí que el desbloqueo parcial Sí que lo podíamos sabotear, chaval Pero no Parece que no Con la K Y toda la matada por bebé con la K Bueno, está en el de Switch No es ni con la K Pero vayanlo Si voy por ahí No bebo café No sé por qué Me he hartado del café, tío Me sabe... De pronto me supo jodidamente mal Y he dejado de... Esto, qué coño Vale, ahí está Vale, eh... ¿Dónde está...? Allí Vale, ya está, ¿no? Me está buscando todavía, tío Me toquen los huevos, venga Vale, no puedo grabar todavía Vale, ahora sí, ¿no? Ahora parece que sí Vale, vale Bien Bueno, chicos Pues nada Vamos a ver Eh... Vamos aquí Aquí A ver qué es lo que... ¿Qué hace Musasa? ¿Eres tan rocosa? ¿Esto qué coño es, tío? Vale Para poder llegar ahí Tendría que trepar Pero no Igual que... Y fijaros, tío Y esto... Anda Descolgarse Ah, mira El tinte de esto Tendrá un color intenso Vale Señor Gómez Ramírez, hermano ¿Cómo estás? Me alegro de verte ¿Cómo vas? Pues mira, hermano Pues he estado Muy liado de trabajo Pero ocupadísimo A una cosa... Sí Una cosa que no he parado Y hoy he trabajado De hecho, como siempre Como siempre El brujo está muerto de sueño Pero bueno Hoy me he decidido Digo, hoy hago algo, tío Por lo menos Un directillo Aunque sea De una horita Pero hoy tengo que hacer algo ¿Y esto qué coño? No, no me interesa No me interesa Lo siento, pero no Quiero hablar con este hombre Está guapo el diseño, tío Con la cara blanca Este valle está infestado De rebeldes, de regala Los exploradores de la aldea Dicen que llevan días Moviendo máquinas Algunas las montan A otras las desguazan Para obtener piezas Sobre todo cañones El camino a seguir No será fácil Deberíamos irnos Tengo órdenes De llevarte al baluarte Para que hables con Tecote Aunque no sirva para nada No tan deprisa Necesitaré algo más Vale, vamos El camino a la aldea Vamos del tirón Necesito Aligerar un poco esto Sin duda Nos toparemos Con las tropas De regala Por el camino Que pena de no tener más tiempo Esquivarlos En todo caso No será fácil Nunca lo es Estos streamings Con esto Estos juegos Hay que hacerlo En 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 unas 6 horas De streaming diaria Si no No Si no No avanzan Son juegos largos Y bueno A mi ves que me molan Mucho los juegos Igual que el Dying Light El Dying Light Lo vamos a recuperar Ah Vamos a recuperar Spiderman Vamos a recuperar Tomb Raider The Jedi Fallen Order Esos juegos están ahí Colgados Y están ahí Que Del GTA V Empezamos a jugarlo Aquí El Twitch El The Witcher 3 Tenemos un montón De juegos abiertos Que hay que acabarlos Porque es que Me apetece mucho Pero no tengo A pena Entonces No sé Supongo que Cuando acabemos Estos dos No hay juegos Que me interesen Hasta dentro De unos meses Vamos a dedicarnos A eso A Quiero rejugar Resident Evil El 3 El 4 El 2 El 3 El 2 El 3 El 7 Y el Villas Bueno Realmente El 1 También me gustaría Volver a Recuperarlo Pero bueno Yo te sigo Bien Mata a los Reverdes A ver Aquí Puede ser Estos son los Reverdes El guardado rápido Se mola mucho Es que no sé Si darle Porque no sé Si lo mato No Lucha con honor Vale no Mal Mal Muy mal Mierda No Me niego Reiniciar Desde el punto De guardado Si 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 No 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 Me niego Me niego Me niego A A mi No te duermas Me niego A A joder La movida No quiero hacerlo Bien Vale vamos a esperar Que lo que voy a hacer Es que nos voy a eliminar Vamos a esperar Que Vamos a intentar Hacer las cosas Hay que estar alerta Porque esto es mano sobre mano Espacio Espacio Va a cometir un error Garrafal Eso es He acabado con ese despojo Eso es Eso es Así sí Señores Así Sí Vale Hay alguno más Este de aquí Y este no se ha coscado El ataque sigiloso De Es una barbaridad Bien Sigue Vale Wow Ya podemos Avanzar Es una Es una barbaridad El ataque sigiloso Esos rebeldes Recolectaban piezas de máquina Quizá para hacer más sabotajes Y Tecote no hace nada Pensaba que se había No sé Se había movido Papasito Luchón ¿Qué pasa? Hombre Papasito hermano ¿Cómo está bro? Esa gracias hombre Muchas gracias hombre Bienvenido hermano De verdad Gracias Me alegro de veros por aquí Vale Continuamos Hostia La que salía Desde que no estimeo Will El otro día No sé qué cosa Del Rubio Con Ibai Se ve bien el directo Pues a ver Voy a reiniciar Un momento esto Porque no sé Qué pasa A ver No sé Que se me traba A mí el directo En el móvil A ver Vale Ahora parece Parece que no Vale Vale Uh perdón Ahora A ver Estoy enchufado Al wifi Si no Si Estoy Vale Bueno venga Que la de cosas Que han pasado Wow chaval Lo de Will Smith Tío Hoy se lo he comentado A mi mujer Tío He estado viendo Lo que el pobre Will Está padeciendo Tío Y tío Como no desee Como Will Smith No deje a esa señora Ese hombre Acaba mal Will Smith Chicos Yo tengo La La explicación Tu primero Vale Hay que matarlos Yo tengo La Tengo la respuesta Del por qué Will Smith Acá sigo Si si Marcelo Si si Tengo la respuesta De por qué El señor Will Smith Agredió O abofeteó A Chris Vale A ese Cómico Con aquella broma Para mi no es una broma Para mi fue un Un despropósito Lo que ese hombre Hizo en esa gala Vale Se columpió Se columpió Con En mi A mi forma de ver Se le fue un poco Eh Se le fue un poco Mucho la La mano en la broma Con la esposa De Will Smith Pero Esto no es lo peor A ver Esto no es Lo fuerte Del problema Si si Lo sancionaron Si si Claro Pero es que Lo peor del problema Es lo que Se le merece Para hacer Si pero Es lo que quiero contaros Al final Lo de la falta Del respeto De Chris Eswar A la mujer Hallada No es Lo importante Chicos Al final Eso Ha quedado En una En nada Eso Ha quedado En nada Y os explico Por qué Yada Smith El otro día En un programa De En un programa De televisión Os cuento Para que lo sepáis A ver Un segundo Nivel 20 La señora De Will Smith Vale En un programa De Sancionaron A Will Y es lo que Quería contaros Hoy he leído Que la señora Y he visto en vídeo Que la señora De Will Smith Después de todo eso En un programa De televisión Vino a decir Que Will Smith Se le fue la perola Y que Cree que exageró Vale Tenemos que luchar Vale chicos Un momentito Un momentito Habrá que acabar Con ellos ¿Dónde se habrá Ya está? Ya está vale, queda ese juego vale, ya está vale, esta vez no ha salido como la... bueno, lo que iba contando sancionaron a Will y después de ser la sanción Will ha perdido por lo visto unos contratos que tenía con Netflix y con no sé qué más no estoy seguro por culpa de esta movida, vale entonces, a lo que yo quería llegar con ustedes, para comentar un poco el tema, es que es lo siguiente Yada Smith, después de todo esto en vez de estar al lado de su esposo, en vez de en vez de serle leal a su marido a pesar de la relación esta que tienen, que francamente pienso básicamente, os digo lo que creo Yada no quiere a Will os lo digo ya esa mujer no está enamorada de ese hombre está con él por lo que sea menos por amor así de claro os lo digo pero sí vale es que es tal cual esto es la moda ahora de meterse con una broma de muy mal gusto y una broma, en mi opinión bastante no sé desafortunada y Will se levantó el hombre a defenderla de eso pues el dolor de su en teoría de su mujer en teoría parecía que tenía y después de que el hombre después de que el hombre pierde los contratos después de la imagen eso ha corrido como la pólvora por el mundo después de todo eso ustedes que pensáis que cuando yo lo comentaba ustedes que pensáis que cuando Will después le dieron el Oscar y él se pone a llorar ustedes pensáis que eso fue ustedes saben lo que es eso yo lo sé ese hombre tiene una enfermedad tiene dependencia a la mujer a su mujer y os aseguro que Will no quiere a su mujer vale es como cuando un cocainómano o un junkie está ama a la droga pero no la ama realmente lo que tiene es dependencia a ella pues esto es lo que le pasa a Will Smith con su mujer es justamente eso por eso el hombre no llora el hombre estaba llorando se ve bien el directo tío es que está como pegando tirones se ve bien se ve bien el directo tengo copos de nieve en las pestañas voy a abrirlo otra vez un segundo es que me pega tirones en el móvil no sé por qué voy a cerrar el glitch y lo voy a abrir otra vez fue impotencia pero yo pienso que yo creo que no creo que no creo que sea eso vamos de verdad os lo digo no creo que sea impotencia ninguna no no yo pienso que yo creo que que él está él tiene una enfermedad él tiene una enfermedad de pendencia a la pareja vale mira os comento una cosa vale para que lo sepáis cuando hay una pareja aquí está me voy a voy a contarlo desde el punto de vista de Will and Me vale cuando estés lista anunciaré nuestra llegada porque estoy bien pero a baja resolución sí bueno pero yo he reiniciado parece que ahora sí funciona mi teléfono no reinicie la si ahora sí va bien no debemos demorarnos va bien todo además estoy pendiente aquí está todo perfecto está subiendo las 6.100 y algo que ABS está todo bien aquí sale en el móvil perdemos el tiempo aquí para dos bueno ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? habla con venga vale vamos a la conexión ahora os comento una cosa que os quiero decir para que sepáis y esto un mariscal solicita audiencia con el comandante del clan puede ser puede ser por ahí van los tiros vamos el camino a la montaña donde las alas de los 10 nos hallarán bien mariscal os enviaré el elevador es justamente van por ahí los tiros ese hombre está sufriendo tío porque ese hombre tiene una dependencia de su mujer entonces entonces la actitud de Will es realmente una actitud totalmente de una víctima tío ese hombre está ese hombre está jodido ese hombre está jodido y está pasándolo muy mal porque la mujer no lo quiere tío y él lo único que hace es intentar hacer méritos para recuperar el amor de su mujer y no lo va a hacer porque ella pasa te lo digo así vaya te lo digo así y eso no es el primer hombre que padece esa movida todos conocemos un amigo un primo un hermano incluso a lo mejor hasta uno mismo hemos pasado alguna vez por una relación así una relación en la que la persona que tenemos al lado no nos quiere y nosotros perdemos el culo tanto por eso que terminamos por enfermar ¿sabéis lo que os digo? vamos yo os digo una cosa muy clara si esa mujer quiera a su marido desde el minuto cero así hubiera estado totalmente a favor de eso pero ¿habéis visto a Yadamí a favor de Will? no si la veis en la entrevista donde dice ella que bueno que el otro se le fue la perola y tal y que se exageró si la veis veis claramente como no le importa una mierda es que se ve tío es que tú lo ves fría tío sin ningún tipo no muestra tipo de sentimiento alguno tío es un puto es un puto témpano esa mujer es un puto témpano es un puto témpano ¿vale? y el otro el otro está partido en 20.000 piezas en 20.000 partes está partido en dos y ella le da exactamente igual tío y ese hombre está pasando lo mal en un programa de televisión delante de medio planeta que la tía dice que exageró y que no tenía que haberlo hecho pero hija de puta si es que pero vamos a ver si te está defendiendo no es que no es que estuviera defendiendo de un hombre a una mujer que no estaba defendiendo pues el hombre miró todos vimos como ella se ofendió y es lo que defendió es que tío me parece muy fuerte lo que hace esta tía es que me parece de verdad vamos mira que a mí me gustó el Matrix pero te lo digo de verdad vaya mierda de persona tío sigue a cagallo de verdad lo digo eso es lo que pienso exactamente es justo así es que es eso tío tú lo entiendes tío es que es así tío yo ya con lo que he visto hoy de ella con lo que ella la la el comportamiento de ella después de todo lo que ha pasado que ese hombre está ahora mismo en manos de un psicólogo y a la tía le importa medio cojón yo espero que después de que Will se recupere espero que la mandase que a ver si la manda la misma mierda más allá sí tal cual lo que pasa que es complicado porque tienen hijos y tal Will es buena persona no es mala persona Will no es mala gente y es un pedazo de actor Will es mi en mi puta juventud verano que me miraran pasmados ahora mismo prefiero lo primero Tecote está dentro vamos venimos por Tecote déjanos pues esas son las movidas tío que pobre hombre tío a mí me ha dado a mí sinceramente me ha dado mucho sentimiento porque el tío al final el tío se levanta y queda como el culo que no es justo tu jefe ha ordenado el envío inmediato de todos los aspirantes al Cool Root esperamos que los tuyos no se hayan perdido de camino a la arboleda entiendo regala ha debido hacerle mucho daño a nuestro jefe si os envía a vosotros como mensajeros ella venció a Gruda el campeón de regala en la embajada yo creo que lleva razón Gaborre mire estoy totalmente de acuerdo contigo esto en algún momento se le va a ver la cara se le va a ver a ella pero bien eso eso está al caer no va a tardar ni mucho esa va a dar como la como esta que hizo como se llama ahora lo digo ¿y qué sabrás tú de lo que ha tenido que soportar el baluarte de la sangre vertida en sus piedras sé que no fue construido para proteger a un cobarde antaño fuiste un gran guerrero fue hace mucho dile a Ecarro con todo el respeto que nuestros aspirantes se quedarán aquí todo el tiempo que estemos a salvo dentro del baluarte tiene un un diálogo o sea tiene un la historia el diálogo son súper profundos ¿os acordáis de la ex novia de Johnny Depp? la que la que trabajó en Aquaman bueno pues esta es del mismo estilo y os acordáis que la tía al final dio su cara y se le vio el careto de hija de la grandísima perra pues esta esta es igual saludos hermano hombre ¿qué pasa? señor Josué Quintero querido querido hermano mío pues mira bien estamos aquí cansados estamos a 30 minutos de acabar el directito porque voy a hacer una hora mañana trabajo mañana habrá directo también ¿vale? a esta misma hora ¿vale? y bueno por lo menos he echado una horita que bueno que me apetecía mucho de ver ¿y dónde voy? ¿y dónde voy? a ver 179 ¿a dónde? aquí y aquí perdonadme dice que bueno mañana habrá directo 177 sí tío es que no he podido Josué bueno ya comenté en el camión es que tío no he tenido un montón de trabajo ¿esto qué es? he tenido un montón de trabajo y bueno ustedes sabéis cómo va la película rompe flechas no me gusta y no me gusta paso de todo esto tintarme bueno estos son tintes a ver bovina y tela recuperar bovina y tela vaya joder qué guapo ¿y esto? sí pero no recuperar no no la nieve cruje bajo mis botas esta es la voz de Aiden Pires ya os lo digo yo vale vamos a intentar ve a la base evaluarte vale a ver si puedo llevar ahí ¿puedo bajar? bajaré a la base y le echaré un vistazo bien esa fue esa fue de que ella estaba haciendo la víctima y creo que a él lo criticaron mucho y al final se dieron cuenta que era esa vieja la que era sí 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 esa es un regalito también del cielo otro ser de luz sí ¿cómo? ¿cómo? no hay nada más que hacer aquí buscaré a Cotalo pero ¿por qué no la vuelas? hombre se trata de eso papacito hermano eso es lo que me mola a mí del streaming el poder platicar con vosotros y si igualmente no hay que ser frío o distante por mala experiencia sin aprender de ellas claro tío sí pero bueno si Juan Carlos es más selectivo yo creo que creo que es muy interesante además creo que es muy inteligente si eso si él logra manejar eso Juan Carlos ya es un tío con mucho poder ¿por qué? porque va a tener va a ser menos propenso a pasarlo mal es decir si él a partir de ahí no se fía y él estudia más a la persona va a tener yo creo que va a tener va a tener pues más posibilidad de ser feliz con la persona con la que esté dice gracias José todo bien por acá está bien dice no es todo no y esto un caballero por encima claro tío sí 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 marcelo espero que te encuentres muy bien se me da lástima la situación porque se supone que la mejor noche de su vida se convirtió en la totalmente de acuerdo bueno mirad lo que pasó es lo que hemos hablado antes Johnny Depp con la con el el regalito que tenía al lado también Johnny Depp qué le pasó a Johnny Depp a Johnny Depp por poco le hunde la carrera Johnny Depp lo quitaron de Disney y lo quitaron del tema de Piratas del Caribe por culpa de la tía esa pero es que salió que era mentira y aún así y aún así estuvo señalado mucho tiempo imaginaos tú cómo se debe de sentir esa persona eso tiene que ser horrible vaya tiene que ser horrible verse en el pellejo de ellos y son mediáticos que no es lo mismo que me pasa a mí que no me conoce ni Peter que le pase a él que aquello pasó y aquello dio la vuelta al mundo en media hora ya lo había visto todo el mundo esto no tiene nada que ver como dice con el canal pero es hermoso practicar y conocer el gusto sí hombre claro siempre podemos hablar de mil temas aquí podéis hablar podéis preguntarme lo que queráis lo que queráis no sé si lo he dicho alguna vez pero podéis preguntarme lo que os dé la gana chavales que yo en serio yo lo contesto vamos doy mi opinión ojo mi opinión no es la verdad absoluta es mi opinión es únicamente mi opinión no tengo la verdad absoluta yo me puedo equivocar pero creo que en este caso no me equivoco creo que en este caso estoy en lo cierto estoy seguro porque es que lo he visto vaya porque lo he visto marcelo bueno ocurren esas cosas es tal cual así vamos a volar si lo que dices es así nos haría falta un cañón exacto y dijiste que los rebeldes los extraían de las máquinas vamos no no dejaré que me arrastres a esta locura ecarro te ordenó que me ayudarás vas a desafiarlo como ese cerdo de arriba anda aloy lo tiene muy muy bueno me encanta me flipa y hay un montón de mujeres en el mundo con esa actitud y esas vamos las habilidades de guapo es que nos enfrentamos los dos a todos ellos pues en esencia sí vaya lo que te falta de raciocinio lo compensas con valor por cierto antes cuando uno aprende sea por cabeza propia ajena cuando se aconseguen sí pero yo pienso si sobrevivimos yo pienso que esa situación aunque uno haya mira te tomo la palabra yo creo yo creo que aunque uno haya vivido esa historia estoy totalmente totalmente seguro en el mundo ya sabéis que hay las personas somos cada uno somos cada uno diferente a lo mejor el comportamiento genético del hombre y de la mujer a lo mejor pues las mujeres tienen un genéticamente tienen una genética que no es igual evidentemente que no es que sea ni mejor ni peor simplemente somos diferentes la genética ya está pues la mujer está hecha para dar la vida y el hombre pues bueno pues en este caso supongo que colabora en esa historia pero quiero decir que la que realmente gesta y tiene el poderío tiene la magia de poder gestar una vida dentro de sí misma y tal evidentemente somos necesarios ambas 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 partes o sea es decir la suma de esas dos cosas es lo que hacen pues eso que la especie es lo que yo pienso o sea que aquí por ejemplo en casa somos totalmente iguales aquí mi mujer y yo somos totalmente iguales no hay o sea no es aquí ambos limpiamos ambos ponemos lavadora ambos comemos ambos hacemos lo mismo a mí se me dan mejor unas cosas y a ella se le dan mejor otras yo que sé pues mi mujer es una puñetera crack buscando cosas es decir ella por ejemplo tiene un ingenio para para yo que sé si a lo mejor bueno a ver tiene un ingenio es una tía súper inteligente tiene una carrera aparte de eso vale pero una de las cosas que más me gusta de mi mujer es que cuando decimos vamos a hacer tal cosa y ella se encarga busca tío busca unas movidas súper chulas ¿sabéis? no sé un día en familia y y ella dice venga vamos a hacer ¿por qué no hacemos esto esto y esto? y lo pasó genial ¿por qué? porque yo que sé o mira nena se me ocurre que a lo mejor para los niños podemos hacer no sé qué o para los cumpleaños es decir aparte de todo lo que yo he contado que es una tía súper inteligente que tiene una cultura extraordinaria que tiene una carrera sabe inglés ella habla perfectamente inglés y lo escribe es una tía que tiene unos valores increíbles una persona que tiene muy buen corazón demasiado demasiado mira mucho por todo el mundo para ella todo el mundo es primero menos ella ella es la última hostia chaval mirad eso un puto mamut mirad eso chaval tú querías un cañón quiero decir una cosa que quiero que quede grabado en el o sea hay hombres malos y mujeres malas pero si hay hombres malos no es porque sean hombres si hay mujeres malos no es porque sean mujeres sino hay hay hombres malos y mujeres malos porque hay personas malas que es lo que ocurre que si tú le das una herramienta a una persona mala que es lo que hace la utiliza mal para su puto interés si le das una herramienta a una persona buena la utilizará justamente ahí es donde está el tema esa es la historia chaval ahí si tú le das una herramienta a una persona y es mala persona independientemente de que sea hombre o mujer que me da lo mismo porque eso es que da igual y nadie se 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 molesta en ver como se le está dando uso a esa herramienta es cuando se lía en esta cipote y en este caso ha sido de ella a él podría haber sido al contrario podemos hablar de Whitney Houston ¿no? y el otro ¿no? que la maltrataba ¿no? ya se pudra el cabronazo ese donde sea sinceramente os digo o sea es así vale que me da igual que sea el sexo que sea me da lo mismo claro es así Gabo hermano es que está cual es que está cual vale mata hay que matar a esa mierda señores se viene combate venga hacemos combate y cortamos ok bueno cortamos el juego lo mismo echamos un rato de plástica vale vale vamos a ver necesito el tierra mamut se llama tierra mamut yo ¿dónde está el bicho? ¿dónde está el bicho? ahí vale ese es el bicho el frío ojo te quiere quitar en medio cabezón ojo 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 el frío le haría mucho daño y yo aquí no tengo eso ¿verdad? tengo fuego vale dice yo le agradezco a Dios mi habilidad de auto evaluación siempre saco de mi vida lo que me hace daño o me causa sufrimiento por eso vivo tranquilo pues eso Juan Carlos es un puto don hermano y te envidio por ello y te envidio por ello porque no no todo el mundo puede tener ese control ¿no? tú sabes cuál es mi don o lo que yo pienso que es lo que a mí lo que es el don os lo voy a decir soy una persona que controla mucho las por ejemplo el tema del alcohol droga y tabaco o sea yo soy una persona yo fumaba antes fumaba tabaco y el alcohol no lo bebo soy súper controlo muchísimo esa movida a mí no me no me viene un colega y venga y me anima y yo bebo porque sí no 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 de eso nada a mí no me a mí nadie me lleva a ese sitio de movida yo digo que no y es no y no quiero no quiero ya venga y ya me digan lo que sea creo creo que ese es uno de los de mi de mi fuerte misiones y habilidades inventario a ver arco de caza no quiero el frío esto que es sobre la ciudad de desenfundar no quiero el frío y el frío donde coño está equipar equipar aquí perfecto qué es lo que hemos equipado bien vale vale pero ahora vale vamos me está viendo es que se tiene que liar dice yo soy así gracias a dios no tengo vicios mi trabajo dicen que los jefes que nunca conocieron un joven como yo que no parezco joven pero tú eres yo lo sé Juan Carlos tú eres una de las de las personas más increíbles que he conocido ya te lo he dicho por privado esto no es nuevo yo te lo he dicho tú desprende una bondad y una humildad que eso desgraciadamente no es no abunda en el planeta igual que Marcelo bueno aquí tenemos mucho papacito luchón es una gran persona también Guillermo Guillermo eso es puro agradecimiento Guillermo Guzmán y aquí la gente que suele venir tienen esas movidas tienen esas formas de ser vale necesito matar a esa gente pero no sé dónde están como los extermino hermano vale me ha escuchado vale este sí vale este cayó vale 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 mirad el audio tío como mola tío alguno más quiero matarlos a todos si se puede me pasa que la gente que es responsable lo es siempre dice este brujo dónde anda Harold y Jairo Harold Morales me dices no viene está en Facebook no está haciendo vídeo y eso pero pero no aparece por aquí no sé no le apetecerá verme o estará en otro lado con otra otro streamer o lo que sea bueno lo veo normal no pasa nada yo sé que hoy mismo me saltó un vídeo que tengo tengo que entrar por cierto a mirad esto tío mirad esto mirad esto chavales a ver vamos a intentar vamos a intentar cerrar por allí no he visto nada cerraros el gorceando debe andar pasa que habla mucho claro está mucho claro lógico está mucho con su tierra está clarísimo o sea lo superentiendo vaya venga mira a ver lo que ha pasado venga venga que vas a morir ya muere eso muy bien maravilloso vale hay más hay más mirad esto hostias que chulo bro vais a flipar con esta movida es ahí a la barriga como mueran no podremos seguir cállate coño déjame matar al bicho sin munición vamos vamos venga venga me ha dado bien me ha dado bien venga que le estamos haciendo daño vamos vamos buena 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 al dolo eh no lo rompes venga hombre como que no lo va a romper cojones hostias chaval venga lo podemos hacer venga lo podemos hacer bueno vale quien me está disparando hay aquí mucho cabrón mira mira vale no sé dónde están está muy cabreado que está aquí arriba porque no puedo soltar venga hostia malo sigue respirando sigo sigo lo he gastado todo lo ha matado toma con una hoja me basta para matarte se mueve el cabrón vale creo que es totalmente innecesario vamos a intentar matilar el espalda bueno venga vamos a doy venga vamos vamos como está esto espérate Juan Carlos compañero dátele su puta madre vale no puedo hacer munición oh mierda arriba 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 vamos al hoy vamos vamos le di ojalá ostia que ha pasado aún no estoy muerto dice brujo pero donde a ver pasa que la gente bueno los estudios consumen mucho dice bullhorn metal 14 de ps3 no lo ha jugado no lo ha jugado Juan no te puedo decir porque no llegué yo me quedé en el 1 que debería comprobar si hay algo que me sirva vale pues nada venga vamos al día vamos al día pronto marcharemos vale vamos a cambiar habilidades inventario este no este no este no ah mira ey esto vale vamos a equipar esto aquí porque esto no me sirve y ahora vamos a buscar a donde estaba aquí esto lo equipamos aquí perfecto vale y ahora vamos a utilizar esto ostia mira esto quien eres un normal vale es vulnerable no Ojo que no vas como quita el bicho, eh Wow, wow Ojo con el bicho, eh Como mola, eh Ya hace daño, eh Bien Bien, eso es lo que antes me mató, tío Eso le hace tela, eh Vale, vale, vamos a coger el arma que hay aquí Joder, la gran Tiene el arma, venga, 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 venga que cabrona el bicho tío habéis visto eso tío lo teníamos ya vale vale entonces debería comprobar si hay algo que me sirva para acabar con las que antes yo me tiro el de allá vale vale habilidades no inventario esto no esto equipo aquí bien esto esto no esto el equipo aquí bien vale es que este día es que día necesitamos hay por aquí una hoguera cerca no lo sé voy guardando ahora vale vamos a coger esta movida no podemos intentar matar se está acercando sí sí lo vamos a eliminar a este paso el carro sólo contará con cocina la muerte es la muerte muy muy letal al hoy vale esto que es siendo rebelde hay no hay por ahí tío no tenemos de verdad no hay ninguna hoguera mira mira de eso es una bomba tío es una bomba hermano agua de la purga mira de esto tío poción disparo cargado cuidado eh explosiva no 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 este es el agua de la purga es todo lo que le hace daño a no hay nadie lo tenía que haber tomado pero de otra manera chaval ¿Cuál es la habilidad que tengo puesta? ¿Cuál es? ¿Filtrada? ¿Esta es? ¿Esta es la que tengo puesta? A ver Consumo una posibilidad especial para recuperar salud y adquirir distancia a la fecha de estado ¿Tampera? ¿Guerrera? Gracias al efecto de modo especial, tu foco más probable es ese espacio crítico Mira, mira esto A ver Punto de habilidad suficiente, equipar No puedo equiparlo No Ah, pero tengo ¿O no tengo? Equipar No puedo equiparlo, tío ¿Por qué? No puedo equiparlo Ah, mira, sí que lo acabo de equipar Vale, se equipa Ah, mira, tío Me dice Infiltrada y maquinista ¿Esto qué es? Gracias al efecto de modo especial en tu foco Inflige más daño a los componentes Este me interesa más Vale Ahora cuando nos enfrentemos lo vamos a activar Vamos a activar Vamos a intentar matar aquí al mamonazo este Me va a ver, me va a ver, me va a ver No me veas, no me veas No estoy No estoy Maravilloso He acabado con ese despojo Sí, lo sé Coge todo Necesito A ver Me hace falta Y mucho Una hoguera No hay ninguna hoguera por aquí Debe de haber algo Seguro que sí Lo que pasa es que hay que buscarla Pero debe de haber Fijo Mirad todo lo que hay aquí, ¿vale? Tenemos aquí las ballestas estas Tenemos aquí un montón de historias Esto Vale Mirad todo lo que hay aquí, chaval No hay una hoguera aquí, hermano Me estás contando que no hay una puñetera hoguera, tío De verdad me estás diciendo eso, hermano No hay una hoguera cerca ¿En serio me estás contando que no hay una hoguera cerca ni por aquí? Hostia, tío, necesito Sí, es más fácil Necesito guardar, tío Pero es súper importante No hay ninguna hoguera, hermano De verdad me estás contando Tío, es que he cogido un montón de movidas, tío ¿Por qué no, tío? Una Ori 25 Una Ori va a hacer yo los cojones Yo parece que no Ya me engorilamos No hay una santa hoguera por aquí Hostia, qué puta Tiene que haber Hostia, mira Tiene que haber alguna, tío No puede ser No puede ser que no haya ninguna A ver, aquí Lo guardaré para un tintorero Aquí Es que necesito guardar Porque Ahora sí A por ellos Vale, vamos al lío Es que ahora he guardado Con toda la historia Que he cogido Y toda la movida Entonces ahora Sí Allí Vale Vamos a ver Si podemos eliminar A los mamones Esto Aunque tengo ahí un coleguilla El manco este Viene conmigo Joder Pero eso no me interesa A mí ahora ¿Dónde está? Mira Había otro aquí Está la misma A ver Quiero ir cerca De Hace un frío Que pena Desde luego ¿Dónde está? El mamón Este Aquí No entiendo ¿Dónde? ¿Ahora? ¿Ahora se me ha perdido el mamón? No puede ser Está allí, ¿no? Está para allá Sí, entiendo que sí Yo del Metal Gear A partir del 1 El 2 Lo probé Pero ya no Lo jugué Y tal Y a mí Metal Gear El 1 Si es Para mí Vale Este está aquí El amigo Vale, vale El 1 Para mí Es una obra maestra Ya luego El resto No lo he jugado Entonces no El 5 Lo probé Y no Para mí Es infumable Vale Ya me va a ver Ah, eso es lo que yo quería La he hecho popita Ahora Ahora es Ahora es vulnerable Sí, es así No interviráis en nuestra visión Ah, vamos a poner el arma Vamos a coger el arma Vamos a coger el arma Ah, vamos a intentar Mía Vale, y ahora ¿Qué le tiro ahora? Ojo, cuidado con esto ¿Qué le tiro ahora? Vale Puedo luchar Vale Vamos a Vale Aquí había unas movidas También Es Ay Vale Este es cabrón Ven, ven, ven Vamos, vamos Vamos A ver Esto es Sí, flechas Con Sabo Y como está de cabreado Vamos, vamos, vamos ¿Dónde coño está? ¿Dónde coño está? ¡Le di! ¡Sigue así! ¡No queda munición! Bien Se queda poco Cuidado que me fríe ¡Vamos, vamos! ¡Muévete, muévete, 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 man! ¡Vamos! Está a punto de ganarlo ¡Muévete! ¡Pero quién coño le está! Vale, es que me están Me están jodiendo los Me están jodiendo los Necesito más munición Está a punto de morir Está a punto de morir Está a punto de morir Muere ¡No, no, no! ¡Murió, murió, 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 murió! La hemos La hemos matado La hemos matado, chavales Mirad eso Vale, aquí hay un hijo de puta Espera, espera Ah, que está cabreado Que le haya Venga Yo también tengo esa mierda ¿Qué? ¿Qué te pasa? ¡Sos son vulnerables! Sí Yo también ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa a ti? Venga Cóbrate ahí Vamos Cóbrate ahí Vámonos ¡Muévete! Pludo ahí Tú tomar a la villa Hermana Por los mariscales caídos Para ella Muerte Y te mueras Y que te mueras Gilipollas ¡Que te mueras! ¿Qué? ¿Cómo que no? Ya verás tú Ven aquí, criaturas Ven aquí, criaturas Que te voy a arrepentir a la cara Están todos Vale Ahora no le prosigamos ni ahora Aquí hay algo A ver, arriba Vale Aquí ¿Puedo subir? Debería de poder Exactamente No, quiero ver si hay algo No hay nada Hemos matado Dice el brujo Ya te encuentras mucho mejor Que ese día Bueno, estoy cansado Ya vamos a cortar Porque llevamos una hora y media Estoy cansado Dice yo tengo el 5 Dice Gabo Yo lo jugué y no me gustó Pero ojo Es una opinión Solo Que a mi no me gustaba No quiere decir que no No sea buen juego Que pintaba bien Pero bueno No sé Es que yo el tema bélico No sé qué ha pasado Tío Que No, no Últimamente no No me llama la atención Lo que sea bélico No me llama la atención Es decir Me gusta algo más Las cosas Algo más Como más De ciencia ficción Más fantástica ¿Sabes? Así rollo guerra bélico Que es real No sé No me gusta la guerra Supongo que será por eso No sé No sé No sé No sé Una explicación Por darle Por darle una explicación Solamente Hostia que chula Mira lo que hay aquí Mirad Mirad lo que había ahí Vale No creo que haya más Historia aquí Vale Perfecto Ya Había otra movida aquí Mirad Joder Vale Vamos a coger Esto Vale Bien Necesitamos Mirad aquí Más movidas Fijaros esto Mirad El El A ver ¿Puedo coger esto? Hola ¿Puedo cogerlo? Hostia Dice ya descansé Sí, ya voy a cortar Josué Ya voy a cortar Mañana volvemos Esta cosa Esta cosa Hasta evaluarte Deja Estoy mutilado Pero aún soy fuerte Ojo con el cañón Cuidado Perfecto Pues bueno Ya tenemos el rollo Tío Un abrazo Marcelo Sí, sí, sí Voy a cortar Después de ti Vale Pues Voy a guardar Voy a coger Hombre Hay que lutear un poco El tema este Antes has luchado bien Pensé que no lo contábamos Vale Necesito No puedo coger Lo rebelde Si su máquina Me ha quedado pillado Fue un placer pagarles Por una vez Con la misma moneda Vale De verdad crees Que esta cosa se dirá Lo sabremos pronto Vale Vamos a coger Es que intento No, apenas tengo vida Y hombre Necesito pillar Ah, un momento Un momento ¿Cómo que no tengo vida? Ya está Claro Es que No sabía Yo No me acordaba Que tengo la habilidad De Tengo una bolsa ¿Vuelve? ¿Por qué? ¿Dónde está este hombre? Venga chiquillo Vámonos Vale Pero yo quiero ir O no ver ¿Puedo? ¿Puede venir? Por favor ¿Puedes? ¿Me puede acompañar? Vuelve con no sé quién Pero ya Pero es que quiero guardar Tío ¿Por qué no me dejas que guarde? ¿Por qué no me dejas que guarde? Aquí hay un rayo de ese Vale Mira Aquí tenemos más Estoy acostumbrado Bueno ¿Qué pasa? Vuelve a evaluarte Sí Pero si es que no Es por aquí ¿No? Vale Vamos a evaluarte A ver si me sigue este tío ¿Me sigue o no? Ah sí está aquí Vale Pues nada Imagino que Nos encontraremos Una hoguera de De camino Supongo Supongo que por aquí Habrá ¿Puedo correr? Mira Ya hay una ¿Veis? Sí Listo Pues nada Lo dejamos aquí Lo dejamos aquí Y nada Pues mañana más y mejor chicos Bueno chicos Pues nada Bueno chicos Pues nada A los de YouTube Gracias por llegar hasta aquí Gracias por pasaros a Echar un vistazo a A este A este No sé Que capítulo Así que nada Deciros simplemente eso Muchísimas gracias Por pasar por aquí Y bueno Nada Nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias!